Bienvenidos a una nueva edición de nuestro observatorio rural, un espacio destinado para compartir junto a ustedes y actualizar los principales indicadores agropecuarios nacionales y también que hacen referencia al ámbito internacional. Comenzamos como lo hacemos de manera habitual con el mercado de haciendas en vacunos, en un escenario de mayor actividad industrial y cierta volatilidad. El precio de algunas categorías tuvo una leve corrección a la baja, en tanto en la NARES el mercado continúa firme. Según la asociación de consignatarios de ganado, la referencia de precios en segunda balanza registró un leve ajuste a la baja en el novillo gordo que pasó de los 3,31 a los 3 dólares con 30 centavos el kilo. Como contrapartida, el precio del cordero pesado volvió a tonificarse para ubicarse en los 3 dólares con 81 centavos por kilo. Durante la semana se fañaron 42.176 cabezas vacunas y 64.399 cabezas a nivel de los ovinos. En lo que refiere a los mercados de reposición y del gordo, el operador del sector Milton Amaral afirmó que el año 2013 cerrará con una industria figurífica que finalmente logró ganar la pulseada de precios, indicó. Lejos de contar con una lógica climática, productiva o de mercados, los valores de las haciendas permanecen por debajo de la expectativa del sector primario, subrayó Amaral al referirse a un cierre de año al que calificó como atípico. Yo creo que el mercado de hacienda va a cerrar el año, sin temor a decir, con precios diferentes, con una flecha para abajo. Ha habido un reacomodo, la industria al fin ha logrado bajar, o sea, el objetivo era bajar un poco los precios de lo ganado y lo logró. Un poco por el aumento de la oferta, otro poco porque ellos controlaron un poco la faena. Y bueno, estamos cerrando el año con los novillos en el entorno de los 3.20, 3.25. Capaz que si me preguntabas eso hace algunos meses atrás te decía que no, que iba a ser difícil porque no había ganado bordo. Pero bueno, la industria manejó un poco bien el tema ese y logró que los precios bajaran. Y por ende, la reposición sucedió lo que no sucedía nunca, que fuera que en primavera, con una primavera buena, todos los años en estos meses y con primaveras buenas como esta, la reposición o se mantenía en sus valores o aumentaba sus precios. Y este es un año que se dio atípico. Tenemos pastura, muy buenas praderas y campos llenos de pasto y con la reposición en baja. ¿Y la situación puede llegar a generar una especie de desaliento a nivel de los productores, de la cría, de la reposición, de la cadena ganadera como consecuencia de este manejo que usted hace referencia? ¿Se destaca en la industria y que no tiene un sustento de clima o a nivel comercial? Sí, yo creo que sí. Uno conversa con los productores, al que no le está cerrando los números, que hoy la industria le está pagando los novillos unos 70, unos 75. Yo creo que si tenía praderas o mejoras o iba a agrandar su rodeo de cría para el 2014 o principalmente ahora cuando viene el tema de hacer las mejoras, las praderas en febrero, el productor va a pensar un poco y va a ver cómo maneja o si sigue en el rubro invernada o hace un poco más de agricultura. Yo creo que desalienta un poco el tema del precio del gordo y un poco viendo de que no hay un motivo, los mercados están, cada vez tenemos un mercado, las carnes nuestras vienen las audiencias de la comunidad y está todo bueno, está todo bien, bien organizado, o sea que tenemos mercados buenos, mercados que están abiertos, pero estos precios no conforman, pero aparte que no es que no conformen al productor porque el productor quiera más, es que con estos precios del novillo a unos 70 y la vaca a unos 50, los costos que hoy son muy altos, muchas veces no se cubren. ¿No?